A finales de diciembre en redes sociales circuló un video donde los supuestos encargados de cuidar un rancho de playa ahorcaban a un perro. El ministro de Agricultura, Pablo Alniker, llegó hasta la alcaldía de San Luis Lerradura para interponer una acusación contra lo que constituye una clara muestra de maltrato animal. Instrucciones que tengo del presidente de la república, Nayib Bukele, en lo que se refiere a la protección de animales. Y es por eso que estamos esta mañana acá haciendo la denuncia con el comisionado, mi persona y la parte jurídica del MAC. Para el titular se debería poner la mayor sanción posible, que equivale a cuatro salarios mínimos, es decir, 1.200 dólares. Individualización de dos personas principalmente y una tercera que también se menciona. Entonces ya el expediente por parte de la investigación está por nuestra parte concluido. A partir de este día queda el proceso en la alcaldía. Detalló que se habilitará un número telefónico para denunciar cualquier tipo de abuso animal. Además que se ejecutará un programa para rescatar animales en peligro. Este número está a nivel nacional. Entonces vamos a estar pendientes y cualquiera va a poder poner su denuncia en ese número. Ya se está preparando el número. Va a ser un número donde se dé un abuso animal. Lo vamos a ir a comprobar porque también se da muchas veces también que la gente en las redes sociales puede tener un problema con el vecino y lo denuncia y no puede ser verdad. Nosotros queremos también actuar sobre la verdad, sobre hechos reales. Invertir en equipamiento, en infraestructura. Por ejemplo, en este momento yo estoy preparando las perreras que están en el mar. Que ya se encuentran en el matazano, las están desinfectando, lijando, pintando. Que más adelante vamos a anunciar los usos que le vamos a dar a esas perreras. ¿Verdad? Que este es un previo para lo que viene. En el plan Cucatlán se tiene una gran inversión en esta área. Pero nosotros vamos a empezar a actuar ya para que los perros y los animales estén protegidos. Entonces vamos a hacer una pre-fase. Ya después verán ustedes una fase que el presidente va a anunciar que va a ser mucho más grande, con más recursos. Agregó que se prepara una documentación para llevarla a la Asamblea Legislativa con el fin de elevar las sanciones para los agresores y promover el bienestar de las mascotas. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.